Hola que tal sonora aquí, bienvenidos a este tutorial o guía para los que quieran aprender acerca de los monstruos péndulos, la invocación péndulo y todo lo básico acerca de ellos antes de su salida en Duel Links. Primero que nada que es una carta péndulo o monstruo péndulo, estas se diferencian porque en sus bordes tiene un borde como si fuera un monstruo en la parte de arriba y un borde verde en la parte de abajo representando que también es una carta mágica. Estos tienen el mismo recuadro descriptivo de los monstruos en la parte de abajo, justo arriba de su ataque y defensa, en donde te dice que tipo de monstruo es y si tiene un efecto te dice el efecto también o su descripción en caso contrario. Justo encima de eso hay otro recuadro con otro efecto, este es el efecto que tendría si lo usas como carta de magia, ahorita mencionaremos un poco más de esto. Y por último los cuadritos que están justo al lado de dicho efecto de magia, se los conoce como escalas péndulo y estas también solo se toman en cuenta si fue usado como una carta mágica. Ahora nos vamos a lo que son las zonas péndulos, estas por las filtraciones de DL sabemos que se ubican justamente en las zonas de magia y trampa, digamos la zona 1 y la zona 3. Las zonas de magia que están justo al lado del deck y del extra deck. Y aquí es donde tú pondrías a los monstruos como si fueran cartas de magia, en este momento ya no se consideran monstruos, se consideran únicamente cartas mágicas. Y por ende si los quieren destruir en esta zona no pueden destruirlos como monstruos, tienen que ser sí o sí como si fueran cartas de magia. Por cierto estas cartas no pueden ser colocadas boca abajo como cartas mágicas, si las quieres poner en la zona de cartas de magia sí o sí tienen que estar boca arriba. También otra cosa es que estos se quedan en el campo y no puedes activar otra carta péndulo si las zonas ya están ocupadas. Pero estas aunque se queden en campo no son consideradas cartas de magia continua, de hecho tampoco son consideradas cartas de magia normal. Básicamente es un nuevo tipo de carta de magia, digamosle carta de magia péndulo. Y otra regla muy importante es que solo se consideran carta de magia cuando están en la zona péndulo, cuando están en la mano, en el deck, en el extra deck, se consideran monstruos. Eso quiere decir, si activas un robar sentido algo, para poderte agregar una carta de estas sí o sí debe ser un robar sentido monstruo. Además podrás agregarlas con un buscador de magia o con un robar sentido magia trampa. Recuerden, estos monstruos también pueden ser usados como si fueran monstruos común y corriente, los puedes invocar de manera normal dependiendo de sus condiciones. Y aquí es el punto en donde ya tú puedes usar el efecto de monstruo, si es que tiene alguno, descritos en el texto de abajo. Y otra regla importante es que cuando una carta péndulo, ya sea tratada como monstruo o como magia, fuera a ser enviada al cementerio, esta nunca toca el cementerio, esta se va directamente boca arriba a tu extra deck. En un momento hablaremos un poco más de esto y para qué sirve, y también dar unos cuantos ejemplos de cuando se van al cementerio. Y ahora sí nos pasamos a lo que es una invocación por péndulo, usaré la página de DLM. Primero necesitamos colocar nuestras escalas péndulos, recuerda, puedes activar más de una carta mágica por turno, como cualquier otra carta mágica, así que en el mismo turno sí puedes activar ambas. Y estas, además de cumplir con su efecto mágico, también tienen sus escalas, las escalas péndulos que habíamos visto antes, que están justamente en los laterales de cada carta. En este caso el primero tiene una escala 1 y el segundo tiene una escala 8. Esto nos va a permitir hacer una invocación por péndulo de monstruos de niveles entre dichas escalas. Eso quiere decir desde 2 hasta 7, no se incluyen los niveles de las mismas escalas. Así que yo aquí tengo en mi mano monstruos de nivel 3 y monstruos de niveles 7, que aunque normalmente no puedan ser invocados sin tener que sacrificar, estos sí pueden ser invocados de manera especial. Esto es precisamente la invocación por péndulo, es una invocación especial. Eso te permite invocar tantos monstruos tú quieras, desde la mano como lo acabo de hacer, o también si estaba en el extra deck un monstruo péndulo boca arriba, puedes también invocarlo por medio de esta invocación. Ojo, todos estos monstruos son invocados al mismo tiempo. Por lo tanto, si te activan una carta como agujero de trampa exclusa, todos van a ser volteados boca abajo porque todos fueron invocados en el mismo momento. Y otro detalle de esta invocación es que puedes hacer ese tipo de invocación solamente una vez por turno. Lo bueno, como ya habíamos dicho antes, es que las escalas se quedan en el campo, al menos que sean destruidas o movidas por alguna otra carta. Así que en tu próximo turno vas a tener las mismas escalas, dándote la posibilidad de volver a invocar todos los monstruos que quieras. Y ahora sí, nos vamos a ejemplos de algunas jugadas y cuándo se irían o no al cementerio algunos de estos monstruos péndulos. Aquí voy a ignorar algunos efectos de monstruos. Solamente estoy dando un ejemplo para las invocaciones. Vale, entonces de nuevo tenemos escala 1 y 8. Podemos invocar monstruos entre 2 y 7. Así que voy a hacer la misma jugada de antes. Voy a invocar a estos tres monstruos. Todos por invocación por péndulo. Todos se invocaron de manera especial. Y ahora sí, voy a hacer unas cuantas invocaciones extra. La primera va a ser una invocación Exis, la cual me pide dos monstruos de nivel 7. Entonces voy a usar tanto a mi Odais como a mi Mago Oscuro. Ambos son de nivel 7. Entonces lo sacamos. Rango 7. Recuerden, aquí los materiales no se van al cementerio, se quedan detrás del monstruo. Y si yo fuera a activar el efecto de un monstruo Exis, ¿qué pasaría si desacoplo un monstruo péndulo? Pues como ya lo hemos mencionado, siempre que esté en el campo, no se va al cementerio, sino se va al extra deck. Pero en este caso, un material no se considera en el campo, por lo tanto, este se va al cementerio. Entonces ahora voy a invocar de manera normal a este güey, que es un monstruo péndulo cantante, nivel 2. Tenemos un monstruo de nivel 3. Vamos a hacer un sincron nivel 5. ¿Qué pasaría con nuestros materiales? Bueno, normalmente se van al cementerio, pero en este caso, este cantante es un péndulo que sí está en campo, por lo tanto, se va al extra deck. Y ahora sí, podemos sacar a nuestro sincron nivel 5. Y por último, tenemos la invocación por fusión. De nuevo, la misma regla. Si no está en campo nuestros materiales, cuando hagamos la fusión, todo se irá al cementerio, incluyendo los péndulos, pero volvamos el tiempo atrás. Si dicho material hubiera estado en el campo y yo hubiera activado mi polimerización, en este momento, ahora sí, este güey al estar en el campo, se va al extra deck. Todos los más materiales se van al cementerio y nos sacamos nuestra fusión. El mismito caso, es para cuando hagas rituales. Si usas péndulos en el campo, se van al extra deck boca arriba. Si usas péndulos en la mano, se van al cementerio. Recuerden, los péndulos que se van al extra deck se van boca arriba, nada más que ahorita se están mostrando boca abajo. Y como habéis dicho antes, estos péndulos se pueden volver a invocar, pero exclusivamente con la invocación péndulo. Ah, otra cosa que la gente dijo que mencionara, es, ¿qué pasa cuando una invocación de un monstruo péndulo es negado? Bueno, aquí por ejemplo, yo invocaría a este güey por medio de péndulo el siguiente turno y mi oponente tiene alguna carta de negación. No importa por qué medio convoque al monstruo péndulo, debido a que fue negado su invocación, oficialmente no tocó campo, entonces oficialmente se va al cementerio. Pero sí, otra cosa que muchos querían que abarcara son los monstruos del extra deck que también son péndulos. Nada más puse algunos de ejemplo. Todos estos monstruos, cuando están en el extra deck, están boca abajo y por lo tanto, no podemos invocarlos por péndulo. Así que primero, debemos de sacarlo a su manera, a su método de invocación, dependerá de lo que nos pidan. Y una vez en el campo, muchos de ellos tienen efectos para poderse mover a las escalas péndulo. Y así, poder usar su efecto como carta mágica. Ya que por lógica, nunca van a estar en tu mano, entonces nunca podrías bajarlos directamente a la escala péndulo. Pero bueno, como dije, el mismo efecto de monstruo los puede mover. Y aunque no tuvieran efecto como carta mágica o que no se pudieran mover, de todas maneras, tienen la mecánica de monstruo péndulo, el cual es, cuando fueran a ser enviados al cementerio, no son enviados al cementerio, sino que regresan al extra deck boca arriba. Cuando están en el extra deck boca arriba, aquí ya no pueden ser invocados por su medio, por su sincronía, exis o lo que sea, sino que deben de ser invocados por medio de una invocación péndulo. Resumen, estos monstruos, estando boca abajo en el extra deck, tienen que ser convocados por su método de invocación, y una vez que ya se encuentran boca arriba en el extra deck, ahora sí lo puedes invocar por medio de péndulo. Y listo, con eso creo que ya abarcamos lo más importante acerca de los monstruos péndulo. Si les queda alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios, hay muchos podríamos contestar. También, luego les voy a subir más videos acerca de qué cartas podrían ser una buena contrarrestación a los monstruos péndulo, cartas que ya existan en el juego, o cartas que podrían venir, o también más información acerca de los péndulos. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de esos videos que se vienen muy pronto. También no olviden compartir este video a sus amigos para que sepan todo acerca de los péndulos antes de su llegada. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!